¡Hola gente bella! Es un vídeo un poquito curioso, es un poquito diferente a los demás, pero os va a servir muchísimo. Se va a tratar de la compensatórica, cómo podemos compensar ciertas cosas para evitar males mayores. La información he cogido de un buen astrólogo, pero muy muy bueno, sabéis que yo si sigo a alguien es solo gente que lo averiguo mucho, escucho mucho y compruebo mucho y luego os ofrezco a vosotros. Mirad, esto es un columpio. Un columpio, ¿qué os puede ayudar? ¿En qué os puede ayudar montarse en un columpio? Primeramente, cuando estáis en un proyecto o estáis con la mente saturada, mucho, cuando ya está que revienta ya en la caja, digamos, el cerebro está a reventarse. Vais a subir en un columpio y columpiarse. Esto os ayuda a aligerar mucho y desbloquear vuestra cabecita y luego volvéis otra vez a este proyecto que estáis haciendo o ya estáis más liberados y más aliviados el tema mental. El tema mental también ayuda en lo que es el cubo de rubia. Cuando estáis con muchos pensamientos, que no podéis ni gestionar los pensamientos, no podéis ni parar los pensamientos, no podéis ni... no os estáis como... ¡Wow! Mono loco, tengo en la cabeza, coger un cubo de rubia. Esto es de colores, aunque no sepáis hacerlo, pues ir haciéndolo. Y así, pum, la mente, lo que es hacia afuera, todo que es hacia afuera, ayuda a que esto se desconecta. Siguiente, y esto ayuda muchísimo. Si sois de las personas que estáis con mucha ira, mucha frustración, mucha rabia, mucho de todo esto, y esto ayuda, o sea, esto perjudica mucho el hígado, pero mucho, 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 y no sabéis cómo... ¡Ay! Es que aunque yo tengo ira y rabia hacia la situación, hacia la persona, pero no sé decirlo, no sé, no es conveniente que lo saque hacia esta persona, ¿qué puedo hacer? Os voy a dar dos opciones, que es compensatórica, que ayuda mucho. Comprar, o bien, un pollo, o unos filetes de carne, o pescado, algo que lo que podéis cortar, machacar... Es como... ¡Ah! Ahí donde sale todo esto. Y esto es súper bueno porque funciona, porque con esta intención... Luego a lo mejor tiráis a la basura, o podéis comer también. Yo, por ejemplo, para los filetes, a veces lo machaco, tengo un martillo de hierro con pinchos, y yo... ¡Ta, ta, 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 ta! Y esto es como que quieras o no, ¡buah! Esto lo sale ahí, pero súper bien. Y vosotros, hacer esto en plan compensatórica, si sois un hombre, por ejemplo. Para los hombres también, muy bueno. Cómo se evita a los males mayores. Yo, por ejemplo, tengo muchos planetas que son masculinos, y soy consciente de ello, y para sacar esta fuerza masculina, para que se me queden más cositas femeninas, lo salgo a pelear con los arbustos, con los pinchos, con las ramas, que tengo aquí en la parcela. Entonces cojo unas tijeras, un hacha, cositas estas, ¿ves? Y empiezo a machacar, empiezo a destruir, empiezo a arrancar. Todo esto son cositas de hombre. O sea, esto es todo que me ayuda a sacar la frustración si tengo, evita las peleas mayores. Quiere decir, estoy más relajada después, mucho, mucho más, y estoy más en mi esencia. Pero soy mujer. En caso de los hombres, también es muy bueno. Todo que es cortar, todo que es romper, todo que es... Incluso, fijaros, lo que os puede ayudar es coger un plato, o varios. Sí, es un poco más costoso, pero para... Si no hay más, pues es lo que hay. Coger un plato, ubicar en el plato mentalmente toda frustración, con toda ira, y decir, ¡siasca! Y todo al suelo, y a pedazos, pero a mil pedazos. Y ahí se ha ido la ira, la rabia, la angustia, frustración, toda porquería se ha quedado ahí en mil pedazos. Recogerlo y a la basura. Si sois persona que os gusta autodestruirse mentalmente, de decir que no valgo para nada, que mi vida es inútil, soy inútil, prefiero morir antes de vivir, cositas estas que hacen que podéis atraer males mayores, como accidentes de coches, como romper la pierna, el brazo, u otras cosas muy malas. Yo os recomiendo, yo porque recomienda Pavel, astrólogo este, que es el que se dedica a equilibrar estas cositas, porque esto puede ser relacionado con vuestros planetas potentes que tenéis en vuestra carta astral, carta natal. Ir a los lugares donde os hacen un poquito de daño. Por ejemplo, un osteópata, que si os va a cuadrar un poco, os hará un poquito de daño. Un buen masajista, si vais a pedir un masaje de estos que donde aprieta puntitos y duele, donde vais a decir, ¡ay, ay, ay, ay! Esto también os sirve. Comprar una tabla con clavos. Estos ahora hay muchas posibilidades, y cómo funcionan las tablas con clavos también. Entonces, ir haciendo estos que os haga alguien de fuera, o vosotros mismos pisando estos clavos, haciendo daño, esto será compensar aquellos pensamientos autodestructivos, y es obvio que aquello se calma, lo que vais a decir es evitar por completo las cosas malas que os pueden venir al resultado de vuestros pensamientos autodestructivos. Estas cositas os pueden servir. Y entonces, ir probando, ir mirando cómo os sentís después de que habéis arrancado aquello, que habéis machacado el otro, si habéis columpiado y os ha salido súper buen resultado, y habéis vuelto a vuestro proyecto, os ha servido muchísimo. Estas cositas funcionan, porque están comprobadas. Y os invito a probarlas y poner abajo de este vídeo comentarios. Yo seguiré aportando las cositas, porque sigo a este hombre, a este astrólogo, y es muy bueno. Y todo que él saca es interesante, que está comprobado ya, y he visto que incluso en mí funciona, voy a compartir con vosotros. Adiós, gente bella.